El 1 de enero os ofrecemos un programa de cuento de hadas, porque hablaremos con una escritora alemana famosa por sus libros juveniles. Siempre veo imágenes cuando voy a empezar a escribir una historia. Las veo todo el rato como en una película, así que a veces es todavía más difícil hacer las ilustraciones, ya que nunca van a ser completamente iguales a lo que hay en mi cabeza. Además, esperamos sorprenderos con un hituquelés muy especial, con cuentos tradicionales y una narradora de excepción. Y cuando fue a abrir la puerta, dentro escuchó una voz que decía Botanero por botanero, no vengas tú acá, que soy el zaparrón de las Islas de León y te voy. ¡Hasta la próxima! Y como falta muy poco para que vengan los reyes, preguntamos a la gente qué libros les van a pedir. Este sábado disfrutad de Silencio, se lee.